Ya estamos de regreso con más de Noticiete Dominical. Las alarmas se han activado nuevamente en Europa, particularmente del surgimiento, escuche usted, de una nueva cepa del coronavirus que ya registra un millar de contagios. Arabia Saudita decidió prohibir temporalmente todos los vuelos comerciales internacionales, así como cerrar sus puertos marítimos y fronteras para prevenir la llegada a su territorio de una nueva variante de coronavirus detectada inicialmente en el Reino Unido y posteriormente en Italia. Al mismo tiempo, las autoridades ordenaron que todos los residentes que habían llegado al reino desde un país europeo durante los últimos tres meses deben someterse inmediatamente a una prueba de coronavirus. El primer ministro británico anunció que la nueva cepa del virus identificada en el país es hasta un 70% más infecciosa que la versión original. Según el alto cargo, la variante fue identificada por primera vez en Kent la semana pasada y su propagación está aumentando más rápido que la previamente existente. Por su parte, desde la OMS declararon que no hay datos que muestran que la mutación del SARS-CoV-2 identificada en Reino Unido se distingue en su comportamiento de otras cepas del virus. También fue encontrada en Países Bajos, Dinamarca y Australia. Anteriormente se informó sobre una mutación similar identificada en Sudáfrica. Para prevenir la propagación del virus, varios países decidieron prohibir temporalmente vuelos con el Reino Unido y otros estados. La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa ha pedido intensificar las medidas contra el coronavirus ante la aparición de una nueva cepa en el Reino Unido. En toda Europa, donde la transmisión es intensa y generalizada, los países deben redoblar sus esfuerzos en control y prevención. Por el Reino Unido se han registrado nueve casos de la infección con la nueva cepa en Dinamarca, un caso en los Países Bajos y otro en Australia, según la OMS. En América, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que a partir de este domingo se prohíbe el ingreso al país de cualquier persona que su itinerario de vuelo haya incluido el Reino Unido o Sudáfrica, o que haya estado en alguno de estos dos países en los últimos 30 días. Previamente, varios países europeos anunciaron la prohibición del tráfico aéreo con el Reino Unido por los temores de la propagación de la nueva variante del coronavirus detectada en territorio británico. Otro país en tomar medidas es Colombia. El presidente Iván Duque anunció que se suspendieron los vuelos con el Reino Unido como medida preventiva por la nueva cepa del coronavirus que tiene en alerta a toda Europa.